Y ya abren las compuertas y están en carrera, Beauty City adentro prodigiosa al centro turbina en fuerte lucha en los mil metros a la delantera prodigiosa con medio cuerpo sobre turbina a un cuerpo en el tercero Beauty City, siete cuerpos más atrás la ministra cuarta a cinco en el quinto lugar. Queda Elisa Mill que está dominando por par de cuerpos a Lara Huracanada, no arrancó nuevamente Mía Sofía, pasan los seis, van a los quinientos metros finales y Beauty City ataca la parte de afuera y se empareja con la ministra en los quinientos finales, tercera par de cuerpos se ha quedado prodigiosa a dos en el cuarto lugar, adelanta mucho la ministra entrando en la recta final, Beauty City a la delantera se despega con dos, tres cuerpos, la ministra pasa al segundo lugar y sigue descontando aquí en los ciento veinticinco finales, un cuerpo al frente, Beauty City, la ministra sigue descontando, Beauty City por cabeza aquí en los veinticinco, domina la ministra, se despega y ganó por tres cuartos de cuerpo. Beauty City al segundo, tercera Lara Huracanada, el cuarto es de Elisa Mill, luego turbina y última prodigiosa.